Prendan la luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar Señorita, póntase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se estapa con la Navidad Oye luna, dice en brindad, mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina Oye luna, dice en brindad, mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina Señorita, póntase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la Navidad Mi lunita navideña, brilla con tus redondes Porque en diciembre te ves, como reina caraqueña Señorita, señorita, póntase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la Navidad Esa luna, esa luna, esa luna, va con mi goya casa en casa Y por eso se la pasa, en constante borrachera Esa luna parrandera va conmigo a casa en casa Y por eso se la pasa en constante borrachera Señorita, póngase lavanda, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de enchar rosa pues nada se escapa con la Navidad Está la luna escondida, siempre detrás de la loma Allí finge ser dormida y cuando es cascua se asoma Está la luna escondida, siempre detrás de la loma Allí finge ser dormida y cuando es cascua se asoma Señorita, póngase lavanda, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de enchar rosa pues nada se escapa con la Navidad